T.L.E. Straight Crooked, homie What's up, dawg? Uh, Pachamama Fruit Come on 2010 Uh-huh Rant on the run Hector Nierra Come on Hexed Yeah You know No solo voy a rector y siempre firme No más tumbarte por traidor Si no sabes andar por el alambre Tú no vas a durar ahí fuera Jodiendo el duro, el arresto y siempre firme No me vas a tumbarte por traidor Te besaré la frente antes de irme Y luego te caerán las hielas Tengo el momento de dejar y nadie se cuadre, no Tengo en la boca el fuego pa' quemar tu tímpano No quiero ver esos fecas en mi zona Vuelven como John que reclamando metadona Ando como un maquinar, uno por la capital Con un don irical que te manda al hospital Más pesado el plomo, siempre sonando gordo Aunque haga días que no como Socio, no quieras sonar like me Esto está sonando en cada esquina de Madrid Simi, 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 yo, simi, hey, simi, yeah Estoy con Héctor Guerra matando a los fecs Ábreme la puerta, corre, que traigo toda la vaina Y si ese party no es de nada, vamos a liarla Soy un vacilón, pero eso me encanta Y ya te dejo a ti si eso que pares la falta El afecto y siempre firme, no me hagas tumbarte por traidor Te besaré la frente antes de irme Y luego te caerán las hielas Eh, que es lo que pasa mi perro What's up, doc, acaso tú y yo nos conocemos No, porque tú hablas, hablas, hablas más mal de mí Si tú no has hablado nada, serio, nunca conmigo Y aquí no se vive del aire Eh, no, que no te engañes mi hijo Eso decía mi madre No abras tan rápido esa bocota Que te puede morder fuerte la lengua y se te queda rota Así que tranqui, chillin, easy La ganja, el rock, la música es mi feeling Estoy ready con mis brothers firmes Haciendo ruido por varios países Tranqui, chillin, easy La ganja, el rock, la música es mi feeling Estoy ready con mis brothers firmes Haciendo ruido por varios países Tu solo vuelas recto y siempre firme No me hagas tumbarte por traidor Si no sabes andar por el alambre Tú no vas a durar ahí fuera Jodiendo el duro No me hagas tumbarte por traidor Te besaré la frente antes de irme Y luego te caerán las hielas Ya Jue la recto, oh boy XS Yeah Y luego te voy a irme 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 Y luego te voy a irme